¡Gol de Boca! ¡Sí, gol de Boca! Riquelme, ¿me puede dar? Gol de Boca, Roberto a los 13 minutos. ¡Sí, señor! Gol de Boca a los 13 minutos. Riquelme, un golazo. Perdió la pelota Huracán en la mitad de la cancha. Riquelme aprovechó desde afuera del área un terrible derechazo. Se coló en el palo izquierdo de Gutiérrez, que nada pudo hacer. Gana Boca 1 a 0. Anteriormente Gutiérrez lo había salvado a Samuel. Está ganando Boca y está volviendo a la punta junto a River. En el torneo, clausura de Primera División, Roberto. ¡Sí! Y no, la verdad, honestamente no. Aunque las oportunidades más claras fueron de Boca, Huracán hizo mérito como para no perder este partido. Un saludo. gracia. Un saludo. Muchas gracias. Señoras y señores, muchas gracias. Amén. 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 ¿De dónde está? No lo vi. ¿De boca era? No sé, le vi la tortita amarilla. No, 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 para balotar el cambio. Informa la falta del Ministerio de Tortura de Cero Eri. Cuando la casa se muestra con el nuevo esfuerzo, se muestran formando, en esta, con el nuevo esfuerzo, en la guerra, en la guerra, en la guerra y en la guerra, en la guerra, en la guerra, en la guerra. Gracias. Gol de Boca. Gol de Boca. ¿Qué lo hizo? Riquelme. ¿Me puede dar? Gol de Boca, Roberto, a los 13 minutos. Gol de Boca, amigo Carlos. Sí, señor, gol de Boca, a los 13 minutos, Riquelme. Gol de Boca, a los 13 minutos. ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¿No queremos dar? ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! Va a terminar justo las 7. Así que, salimos de acá. ¡Gol de Boca! ¡Gracias!